Bueno familia, que andamos en el carrito, aquí está Luis que ya consiguió los guantes, para los que no saben, a Luis le gusta mucho el boxeo, lo ama, me caigo a piñas todos los días, esta es la salsa valentina normal y esta es muy buena, pero la salsa valentina negra es increíble, le puedo decir también que son de las cosas que me gustan de México, y una de las cosas súper buenas familia que yo les recomiendo y sé que a los mexicanos les encanta y sé que lo extrañan mucho porque me han dicho mucha gente que vive en Estados Unidos, en Canadá, en parte de Europa, que les encanta mucho los taquis. Bueno aquí estamos en una óptica porque estamos haciendo un examen de la vista porque... ¿Y que creen? Si, nos manché. ¡Qué diferencia! O sea, enteras y entonces te colocan piezas porque te confundan y dirán, no pinche güero pendejo, cada pieza 100 pesos, entonces si llevamos una completa son 100 pesos. Hola amigos ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video, mira a este personaje que está aquí, tenemos rato que no lo vimos en el canal, ¿estabas perdido? Estaba... Por ahí, por ahí, por ahí. Estaba por la chingada. Bueno mira, hoy tenemos un video muy bueno porque desde que yo vivo en México hace 7 años, mi madre tiene ya 5 meses aquí y la verdad que le ha gustado muchísimo. Hay productos que nos han encantado bastante, ¿no? Sí vale, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Vamos a ir al Walmart y les vamos a decir cuáles son esos productos que de verdad yo tengo mi top 7, tú ves también tu top de los productos mexicanos, ¡mexicanos! Que nos gusten y creo que sería un video interesante para que ustedes supieran cómo es nuestra percepción como extranjero de los productos aquí, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer un recorrido por ahí. Vamos a pedir un Uber que va a llegar ya como en 5 minutos, aquí tengo mi muleta familia. Uff, tengo rato que no salgo a la calle, me siento como, no sé, como un enjuiciado. Vamos a ver. Por ahí viene el güerito, por allá, no sé si lo pueden ver, porque no puedo caminar. Pero ya viene mi silla y va a venir Luis Manuel también. ¡Woohoo! Silla, silla. Es una silla especial. Ahí viene el güeris. Bueno, familia, ya agarramos un capito que yo no sabía, bueno, sí sabía, pero nunca lo había manejado. Y es este capito que le dan a los discapacitados, por ahorita ser discapacitados. Y la verdad es que está súper fácil de manejar. Quiero que vean el volante. Se puede tocar corneta. Está el güerito ahí. Luis Manuel se fue a la parte de deporte porque está buscando guantes de boxeo. Vamos a buscarlo. Y, por nada, acompáñenos a esta aventura. De vuelta, se ve en el Walmart y con un carrito, ¿verdad? Bueno, familia, que andamos en el carrito. Aquí está Luis, que ya consiguió los guantes. Los guantes de boxeo. Para los que no saben, a Luis le gusta mucho el boxeo, ¿verdad? Lo ama. Me caigo a piñas todos los días. No, mentira. Amo el boxeo y ya vamos a comenzar para decir, vamos en esto ya va. Se desquita con las carnes de las hamburguesas. Así, ama esta la carne. Es la primera vez que pedimos un carrito de estos discapacitados en el Walmart. La verdad que se siente súper raro. Este carrito que está súper bien. Está súper fácil de manejar. Se tiene paracornetas. Y bueno, aquí estamos manejando y viendo todo lo que nos puede ofrecer este supermercado. Súper completo. Siempre he dicho que el Walmart es uno de los supermercados más completos que hay en México. Estamos en Semana Santa y el pescado es lo que abunda. Ahí está el señor. La neta, una de las cosas que Luis Manuel no puede vivir son con sus hojillas rositas. Y le gusta mucho esta mascarilla hidratante. Ay Dios. Esta es la salsa valentina normal y esta es muy buena. Pero la salsa valentina negra es increíble. Le puedo decir también la que son de las cosas que me gustan de México. Desde que llegué las probé con botanas, con papas, con chicharrones. Es una delicia de verdad que es súper adictiva. Pero como no, me va a gustar también la valentina negra. Es una valentina familia que de verdad pica un chingo. No se imaginan lo que pica esto. La verdad me lo voy a llevar. Ya que pues siempre había en los supermercados. Tengo la normal, la valentina normal. Pero esta no la tengo. Esta vale 15 pesitos. Y sí, es de las cosas que me encantan de México. Esta salsa no existe en Venezuela. Para los que son de Estados Unidos, la salsa valentina negra, grande, vale 29 pesos. Sí, 30 pesos. Un dólar y medio. Igual la otra normalita. ¿Cuál le gusta a ustedes, la negra o la normal? A mí me gustan las dos. Ya me voy a llevar esta porque se viene un video para enchilar Luis Manuel. Estamos en la zona familia de los picantes. Una de las cosas que abundan muchísimo aquí en México son las salsas picantes de todo tipo. Les cuento que todo eso que ustedes ven hasta allá es todo un pasillo de salsas de cualquier rincón de México. Porque sí, hay de Mérida, hay de Michoacán, hay del norte, hay de Sonora. Dos. Producto muy bueno que me gusta de verdad es el chamoy. El chamoy se podría decir que es como un empalague, como un dulce, bien rico que se lo echan a varios. Aquí en México me gusta cuando se come con fruta. La verdad que echarle chamoy a la fruta es uno de mis delirios aquí en México. Me cuento familia que esto no existe en Venezuela. Esto es algo muy nuevo, sería algo muy nuevo si llegara esto. También una de las cosas que me gusta familia aquí de México es la mayonesa de chipotle. ¿Tú has probado esta mayonesa? La mayonesa de chipotle. No, no, no. Está buena. Está buena, está buena. Esto en Venezuela no existe. De verdad que el chile le da un sabor muy rico. Quiero decirle familia que estamos en Semana Santa y el pescado es lo que abunda. Ahí está el señor. ¡Woohoo! Como les he contado a la familia estamos en Semana Santa y quiero que vean toda la trucha que hay aquí. La verdad que mira dice que el kilo estaba a $68 pesos. Antes estaba a $79 pesos. Está barato, está caro. Son como... Sí, como $3.50 al kilo de trucha. ¿Le gustan? Bueno, yo le digo que también es mojarlas. La mojada también es muy buena. Y el pinche pendejo... ¿Le gusta la mojada? La mojada, ¿no? La mojada, ¿no? ¡Ay, mi amor! Esta tiene Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Son toallitas íntimas para la mujer hermosa. ¿Y qué te compraste ahí, Luis? Para la coñaza del siglo. Para una rumba coñaza. Es una playera de hombre mamado, mira. Mamadísimo. De mamadísimo. Dame tu gimnasia ya. A darle duro, ¿no? Dos, tres meses. No, no, no. Mejor tiro. ¿Para Televisi? El que siempre me acompaña, la güerita. Ayuda. ¿A poco no está chido? Está cagado. Una de las salsas muy buenas también que he visto aquí en México, que solamente la venden en México, es esta salsa que viene como en caja, ¿no? Sí, es salsa de cactus. Es muy rica. Tiene un sabor dulcecito, ¿no? Sí, está así como que más dulcecita. Ya que las otras son un poquito más ácidas. Este tiene un sabor un poco más dulcecito. Y la verdad está muy, muy buena. Vale $20 pesos. Súper económico. Y es de un kilo. Un kilo. Una de las cosas que también me gusta muchísimo de México es el mole de Puebla, pero también el mole de Oaxaca y también el mole verde. Yo no soy tan fanático de lo que son los moles en caja, ya que prefiero que sean artesanales. Se creo que sabe mejor. O hecho en casa, ¿no? Pero para mí uno de los más favoritos son estos, el de mole de Doña María, el almendrado es el que más me gusta a mí. Sabe como a chocolate, muy sabroso. A mí me encanta. Y no digan, familia, que esta es mención patrocinada porque no lo es. Ya van a pensar, ¿no, abuelito? Están patrocinando estas marcas. No, de verdad. Es un gusto personal. Y una de las cosas que me gusta es el... Señorita. Gracias. Y lo que me gusta es el atún herde. El atún herde es un atún... Bueno, que atún es atún, no. Es que no es cualquier atún. Es un atún muy bueno, muy delicioso. La verdad que tiene como mucho lomo, con mucha carnita. No es así como... Es un atún que parece un vómito, no. Este es un atún como completo. Muy, muy bueno. Y lo recomiendo y vale como 30 pesos, ¿no? 30 pesitos. Con su familia, que hay muchas marcas de atún. Como Tuni, Marina Azul, este... ¿Dónde está Tuni Tuni, Tuni Tuni? Y una de las cosas que es muy buena aquí en México, la verdad que en Venezuela sí había sopa instantánea, pero no Maruchan. Bueno, yo no había visto Maruchan. Y la verdad que es un sabor muy rico. A mí me gusta sabor pollo, bolita. La de res. Aunque nos han dicho que... No es muy sano comerla seguido, pero... De vez en cuando. Pero de vez en cuando sí sabe rica. ¿Con qué? ¿Con limoncito? Con limoncito, Valentina. Con limoncito, Valentina. Y hay algunos que les ponen hasta un poquito de aguacate. A que sepa, muy rico. Muy recomendado. Vamos a llevarnos una vez. Y una de las cosas demasiado sabrosa aquí en México, que he visto bastante, porque venden bastantes frijoles. Todo esto es frijoles, pero hay una marca que nos gusta muchísimo, que es Marca Isadora. Son frijoles muy buenos. ¿Ahí te gustan los frijoles? Sí. Los frijoles... Sí, sí, bastante. Ahí en Venezuela, ¿cómo le dicen? Frijoles también. Son muy buenos, aunque bueno, en la noche... En la noche hay acción. Y una de las leches que a mí me encanta personalmente, y sin alguno, vayan a decir, ¡Ah, la lechita! No, leche. Es la leche Santa Clara, es de 1924, y no me ha sido empagada, deberían patrocinarme, eh. Está muy bueno. ¿Dónde te invitaron a Luis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dilo! ¡No quiero invitar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gusta mucho, no? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esos productos las he visto en otro lado? Sí, vale. Bueno, este no lo vendí allá. Está bien bueno, ¿no? Sí, vale. ¿Estoy capaz de acabarte cuántas galletas? ¿Cuántas galletas? ¿Cuántas galletas? Sí, está bien muy rico, ¿no? Sí, está bien muy rico. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta lo que es el mamut, y el... Y el flipi. Y el flipi. Esas choques están súper buenas también. Sí. La príncipe también está súper buena. En Venezuela había este que se llamaba Honey Brand. Bueno, se llama Honey Brand, que es como de miel. Nada, ahora locote. ¿Te acuerdas de la Honey Brand? ¡Ja, ja, ja! Esa verga más nunca se vio ya. ¿Verdad que no? No. Y también era la Cracker Brand, ¿te acuerdas? Cracker Brand y Honey Brand. Se comían con frijoles. ¿Con frijoles? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Oca aceite de qué? ¡Veniné! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero por lo menos no dije vaselina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una de las cosas también súper deliciosas de chocolate, la abuelita, no la abuela, porque abuelita aunque te tarde, ¿no? Aunque te tarde, abuelita. Aquí doña Sara García. Y esto también es bueno, que es la de Morelia. ¿Cómo se llama esta? ¿La qué? La monja, ¿no? La monja, sí. La monja. ¿A ustedes les gusta la monja o la abuelita? Ocho comino. Bueno, yo voy más por esto. ¡Coño, qué ha recho! Yo nunca había visto Nexcuid de fresa, siempre lo había visto de chocolate, ¿no? La mayoría de las veces. Y este creo que es de vainilla también. ¡Órale! Este es de sabor a chicha. Sí. Ah, no, de vainilla. De vainilla, qué rico. Mira, tú esta vaina engorda, pero qué rico. Lo que es el Nito. Para un coma diabetes. No manches, el Nito es una vaina arrechísima. Un coma gordo. ¿Te gusta el bigote, Luis? Sí. El bigote está súper bueno. Y nada, pues. Mira, ya venden la harina de avena. Nosotros la hacemos en casa. Sí. ¿Cuánto sale, güey? Cuesta, cuesta 57 pesos. Claro, mejor compro la vainilla y la muelo. ¿La se moda? Claro. Es que la verdad es que yo puedo hablar de tantos productos mexicanos que son muy buenos. Este de la vainilla, los Rolex. Los canelazos también están súper buenos. Muy rico con café o con chocolate. Muy sabroso. Y la verdad que cada vez que veo y vengo al Walmart y veo esto, me emociono porque es harina pan. Esta es harina de cachapa. Arriba. Con permiso. También uno de los productos mexicanos, familia, súper delicioso. Nosotros haríamos en Venezuela dulce de leche o arequipe. Y aquí es lo mismo, familia. Por aquí le llaman cajeta. La cajeta es súper delicioso. Me gusta mucho con el pan. Algún bizcochito, algo bien rico con esto. La cajeta es súper rico. Y esta marca es muy buena, que es la marca Coronado. ¿Te gusta? Delicioso. A mí me gusta en lo personal la que es en vinada. En vinada, ¿no? A ver mi amor muestra. O la que es de vainilla. ¿Te gusta mucho? Sí. Bueno, familia, estamos en la zona. Están los yogurts, el yacur, la mantequilla, la gelatina, la clara de huevo. Y una de las cosas deliciosas que nos puede ofrecer, familia, México, es su panadería. O sea, la cantidad de panes de todos los sabores. Miren, quiero que vean esto, familia. Esta es una chulada. Esta es una cosa increíble. Todos los panes que nos puede ofrecer México. Tanto como la concha, los cuernitos, el gancito, la telera, el bolillo. Quiero que vean el bolillo, familia. También son productos que, bueno, personalmente dirán que, bueno, es pan, ¿no? Pero no es cualquier pan. Es un pan que sabe muy bueno. Sé que en muchas partes del mundo sabe los panes deliciosos. Pero aquí en México los panes es una chulada. Aunque por ahí dicen que han cambiado mucho el sabor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los panes de México han cambiado el sabor? ¿O se han mantenido durante su generación? Miren que la pizza aquí en el Walmart sale 109 pesos. ¿Está barata, Luis? Mmm... Está entera. ¿Sí? Podría ser ese que sí. Y te dan un refresco gratis. Y te dan un refresco gratis de dos litros. No, no, buenísimo. Vamos a llevarnos una. Vamos a llevarnos una. Esta te debe ser buena, ¿no? A ver. Se ve bueno. ¿No te gusta sin piña o con piña? Mmm... Esta es la guayalúa. La hawaiana. Guayalúa. Guayalúa. Vamos a pedir una pizza. Coño, nos merecemos. A veces, 109. No. O sea, enteras y entonces te colocan piezas porque te confunde y dirás, no pinche güero pendejo. Cada pieza 100 pesos. No sé si llevamos una completa son mil pesos. No sé si llevamos una completa son mil pesos. No. De lo que es espinaca. También salido de nopal. Han salido tortillas verdes o moradas. No sé. Creo que es una pizza. ¿Y dónde recoges el refresco? ¿Ya preguntaste? No. ¿Pregunta dónde recoges el refresco? ¿No es así? Sí. Que de bola. Te da un refresco a dos litros. No es mejor. Sí. ¿Pregunta? Sí, pregunta. Te damos la pizza a 109 pesos y más un refresco de dos litros. Tengo un rato, familia, que no estoy comiendo pues nada así como pizza y nada de eso. Y me voy a comer una rebanadita. Es bueno. Pasaría de la rutina. Solo un poquito porque bueno, estoy a dieta. Estoy a dieta. Estamos llegando a la zona de frutas, de verduras, de hortalizas, pues está la charcutería y por ahí venden huevos, frutos, sí, fresa, blueberry, viña. Y una de las cosas que de verdad los mexicanos les encanta. Yo no lo consumo tanto porque sé que es un dañino. O sea, por lo menos esta Coca-Cola original sé que tiene mucha azúcar. Si se me antoja algo, pues llevamos esta. La Coca-Cola sin azúcar. Aunque dice que tiene un poco de espartamo. Pero bueno, de vez en cuando es bueno. Y esta vale 20 pesitos. A mí me fascina de verdad. Un producto, aunque ustedes no lo piensen en familia, es Coca-Cola. O sea, no. Bueno, Coca-Cola hay en todos lados. Pero mexicana, Coca-Cola mexicana cambia muchísimo el sabor. Y una de las cosas súper buenas, familia, que yo les recomiendo. Y sé que a los mexicanos les encanta. Y sé que lo extrañan mucho porque me han dicho mucha gente que vive en Estados Unidos, en Canadá, en parte de Europa, que les encantan mucho los Takis. A mí me fascina. Pero les digo algo, familia. Si le echas salsa a Valentina, sabe mucho mejor. Súper mejor. Y con una Coca-Cola se me hace agua la boca. Y si ustedes lo sabían, familia. El Dorito aquí en México sabe totalmente distinto a todos los Doritos que puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Este Dorito, familia, sabe un poquito picante. ¿Verdad que están buenos los Nachos? Está un poquito picantito, ¿no? Sí. Y también una de las cosas deliciosas, familia, son los Paquetaxos. De verdad que es súper bueno. 2 por 75 pesos. ¿A poco no se les antoja? Está muy rico. ¿Ustedes se acuerdan, familia, que yo dañé mi microondas en un video de Maruchan? Que guarita casi me liquida cuando vio que ya no funcionaba el microondas. Les cuento que el más barato que hemos visto es 1790, que es el que está por allá. En realidad todos están 3.000 pesos, 2.590, 3.690, 2.999. Bueno, 3.000 pesos. Eso son como 150 dólares estadounidenses. Está carito, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Todo está subiendo. Siento que todo está subiendo. ¿Sabe que estamos buscando familia Arepera? Por ahí en internet que ya sacaron la marca Oster Areperas aquí en México. Bueno, aquí en Walmart no hay. ¿Dónde puedo encontrar una areperteza? La verdad que estaría muy bueno tener una y hacer un video de eso. Un unboxing. Familia, compramos algunas cositas por aquí. Ya vamos a pagar. Está Luis. Está la guarita por allá. Y yo en el carrito aquí, en el comando. Mira, familia, es innumerable las cosas que yo puedo hablar de los productos mexicanos. El pingüino de la marca Marinela. De verdad que es súper delicioso. Pero una de las cosas que también se ha acoplado muchísimo. Es el Chocorollex o Chocorollex. Que también hasta lo ponen en McDonald's. Sí, una cosa loca. Con los postres. De verdad que estas dos cosas. Estos jueguitos a mí me gustan muchísimo. Bueno, no juego tanto porque siempre pierdo. Y aquí es de cámara. Mira, a ver qué te puedes ganar. Audífono. Drone. Muñequito. Bueno, aquí estamos en una óptica. Porque estamos haciendo un examen de la vista. ¿Y qué creen? Sí, nos manché. ¡Qué diferencia, eh! Un pesita lentes el güerito. Un pesita lente. Porque he estado mucho tiempo en la computadora. Y si... Ya es momento de... Ponerme algo porque así no. Ya, ya, ya. Llegamos del Walmart. De verdad que compramos muchas cosas interesantes que nos hacía falta en mi casa. Y bueno, también en la casa de Luis. ¿Qué tal te parece el Walmart? Hoy está repleto. Yo creo que porque mañana es Semana Santa, las personas estaban con compras nerviosas. ¡Mucho pescado! Estabas nerviosas comprando. ¡Mucho pescado! Bueno, familia, espero que les haya gustado este video. Quiero que sigan las redes de mi amigo Luis Macortez en Instagram. Y ya va a salir muchos videos más, ¿no? Sí. Estoy... Estoy en proceso. En proceso de... De seguir el canal para... Información de criptomonedas para todos los que quieran saber. Y bueno, estamos a la orden, ¿ok? Bueno, familia, cuídense mucho.